¿Qué onda mi gente bonita? Aquí estamos con otro video más. Les voy a compartir productos que me he terminado, que estoy usando y estoy amando. También unas prendas nuevas que me llegaron, así que si estás interesada, pues yo aquí te espero con cafecito. Tengo mi té porque me duele mucho la garganta, así que comencemos. Muchachas, creo que ya tengo como medio año que no hago un video así. Y el otro día estaba limpiando mi maquillaje, ustedes ya saben, porque cuando termino ya sea un lápiz labial o me aburro de un rubor, voy y busco y estoy viendo que tengo productos terminados. Como estas cremas de la marca Olay, que ustedes estoy segurísima, si no es que todas utilizan o han utilizado esta marca. Me terminé una, dos, a ver, tengo un besito algo más por aquí, creo que sí, tres. Esta es en color morado de la noche. Me parece que la de color rojo la puedes utilizar en el día y en la noche, si se llega a enfocar. Vean. Y para que vean, terminada, no tiene absolutamente nada. La crema que estoy utilizando en la noche es esta de la marca Palmers. Yo no la había visto, yo no sabía que tenían productos para el rostro. Y compré esta, huele muy bonito, me deja la piel suavecita y huele delicioso, muchachas. Hasta mi esposo dijo, baby, huele muy bonito esta crema. Por aquí les voy a hacer un plazo para que ustedes vean. No sé si es nueva, no sé si ustedes ya la hayan probado, pero me fascina. Y voy a ir a traer la del día y también la de Olay a ver cuál de las dos me gusta más. Los rubores que estoy utilizando en este momento, el primero es el 02 Rose de Oro de la marca Milani. En esta temporada siempre me gusta usar este rubor. Y encontré en mi Alex otro que ahorita les voy a compartir. Pero vean, espero que se diga a apreciar. Ahí está, muy bonito. Tiene un poquito de destellos, así que cuando me pongo el iluminador trato de ponerme algo ligerito. Aunque a veces ando súper brillosa. Pero está bien, así uno va aprendiendo a maquillarse. Luego he puesto este rubor. De hecho, es este de la marca The Balm. Y es un trío. Me parece que este me lo dieron cuando fui a Beautycon. Obviamente no me lo dieron. Hice línea, una línea enorme por agarrar un producto. A veces mi esposo me dice, mejor te lo compro, baby, porque la línea como que está medio grande. Pero son tres. Vean, están muy, muy bonitos. Entonces, les voy a hacer un close-up sin la luz, porque a veces con la luz no se voy a apreciar el color real. Tengo puesto los dos que están en la orilla, que se llama el Full Swing y Take a Dip. Los mezclé y me puse este. Y la verdad que tengo ya como una semana y media utilizándolos. Y como es bastante producto y nada más le pongo poquito y como le pongo de dos, pues dura muchísimo. Y la verdad, son unos colores muy bonitos para el día a día si no te gusta nada. Así que llamativo, porque a veces, no les miento, yo salgo con mucho maquillaje, especialmente en las mejillas. Soy de piel normal a seca y siempre en esta temporada mi piel se siente un poquito más deshidratada. Y yo, como les he mencionado, me embalsamo de crema. Y esta es una de las que yo utilizo cada otoño porque huele muy bonito. Y de verdad que me trae muchos recuerdos. Y es este de la marca Bath & Body Works en el tono Guarmanela. No sé si a ustedes les guste este aroma, pero la verdad a mí me fascina. De hecho, tengo el Shimmer Mist que me pongo, obviamente, en el cuerpo alma. Y no sé si deben apreciar, no lo dudo, pero tiene como unos destellos y se ve muy bonito. Y ya tengo muy poquito porque yo me baño en perfume. En serio, muchachas, me voy a poner un poquito aquí, aquí, allá, o de there, everywhere. No he tenido suerte con los ríneos. Ya probé, de hecho, tiré otros tres y no recuerdo de qué marca eran. Pero los que me he terminado son estos cuatro. Y el que más, más me gustó es el de, si los llegan a ver, es el de L'Oreal Voluminous Carbon Black. Es el único que me gustó de los cuatro, de los otros tres, como les digo, no sé de qué marca eran. Pero el segundo que me gustó más fue este de Revlon. De hecho, creo que le hice un video hace varios meses combinando estos dos. Los volví a comprar y ya me los terminé. Así que voy a ir a buscar uno de Jordana y otro de Essence, que son mis favoritos buenos y económicos. Y estos dos, la verdad, que fatal. Fatal, fatal, no me gustó este de Maybelline, de Colossal Big Shot Base. No me gustó para nada. Yo lo utilicé como cuatro o cinco veces y está reseco, horrible. Para nada. Ay, está así como que mis ocho dólares que me gustan. Pero bueno, este también de L'Oreal. Siento que no tenía nada de producto. Y me gusta mucho la brochita. Porque siento que esto me da volumen. ¿Qué es lo que yo busco? Volumen. Y obviamente todas buscamos volumen en nuestras pestañas. Si ustedes me ven maquillada y ven ese glow muy bonito, no estoy embarazada. Por si se llegan a preguntar o tienen la duda. Estoy utilizando este iluminador de Physicians Formula. Tati hablaba muchísimo de él y lo compré por ella. Y la verdad que me quedé sorprendida porque pigmenta muy bonito. Según yo, la verdad, yo no soy experta en maquillaje. Yo soy lo contrario. Muy inexperta. Pero trato de probar. Y la verdad que me encantó. Vean que de hecho ya está despegado de tanto que lo utilizo. Las chicas comenten cómo han aprendido tips, consejos. Porque yo de verdad, pues obviamente el tiempo es uno de los factores que yo quisiera agregarme. Otras cuatro horas más. En vez de tener 24, que sea 28. ¿Verdad? Para tener esa hora extra para nosotros las mamás. Una hora para relajarse, ver tele y ver los videos de alma. Otra hora para aprender a pintar. No sé, a las chicas que tienen propósitos de aprender inglés. Terminar su carrera. Como que cuatro horas más no es mala idea. Y por último, muchachas, los labiales. Que ustedes, si me siguen en mi Instagram y me ven con labios rojos, estoy utilizando estos tres. El primero es de la marca Milani. Porque tengo muchos productos, chicas, de esta marca. 67 Matte Confident. Hermoso el color. Voy a hacer un close-up. Vean. Ahí está. Sí, sí, apreciar. El segundo labial, de hecho, es un Soft Matte Lip Cream de la marca NYX. Amo este terminado de labial. Y es en el tono C27 Madrid. No sé si sacaron una nueva colección. Comenten porque me encantaría ir a comprarlos. Unos dos o tres, dependiendo de cuántos me guste y cuánto mi cartera aguante. Pero de verdad que me encantan estos colores. Y les voy a dar, les voy a enseñar el, el, la demostración, el swatch. Que es este. Me fascina a mí estos. Y no se sienten resecos. No se sienten pegajosos. El que traigo ahorita, muchachas, una señora se lo regaló a mi hermana Ine. Y como ella no utiliza estos colores tan fuertes, me lo regaló a mí. Está muy pequeñito, pero hermosísimo. Es de la marca Kiss Professional New York. Y es en el tono de Queen. Oh, my God. Está hermoso. Me fascina. Lo voy a buscar. A ver si puedo encontrarlo. Y si no, ustedes me dicen dónde es este. Vean, hermoso el color, un rojo. Como, este, así como nos gusta a nosotros. Que me alegre el corazón, el alma. Si eres amante de la ropa como yo, tal vez sea esta tu parte favorita. Porque les voy a compartir las prendas que me llegaron de la tienda Shein. Dije, ¿por qué no combinar estas prendas con el maquillaje? Porque, pues, obviamente hay chicas que les encanta más el maquillaje. Y hay otras chicas que les encanta la ropa. Lo primero que les voy a compartir es esta faldita, muchachas. Esta hermosa en este diseño plaid, estampado, que está muy popular. Si te da frío, ponte unas medias y unas botas altas. Yo les voy a hacer, me parece, que para el siguiente video va a ser outfit. Así que ponte al pendiente y regreses prontito. O sea, de las primeras en llegar. Pero vean, muy bonito. Me encanta el detalle del cierre aquí enfrente. Tiene bocita y también está hermosísima. La pedí en talla small porque quiero ponerme, pues, ropita abajo por si quiero lucir todo el atuendo y no tenga frío. Porque no es muy gruesa. Que está perfecto para el clima nosotros que tenemos aquí. Muy bonita. Ustedes van a ver cómo se ve puesta y los outfits, obviamente, muy, muy prontito. La siguiente prenda que me llegó es algo similar a lo que les compartí en el video de 25 outfits. Y es esta gabardina en color. Ay, qué precioso el color anaranjado. Vean, qué bonito. O naranja, como le digas tú. Yo tenía algo similar antes y se lo di a mi hermana. Y cuando vi esta en la página, dije, oh, la quiero porque ya tengo el outfit en mente. Me gusta bastante estos colores para otoño. Obviamente, son los colores populares. Y vean, me quedó como anillo al dedo este en talla chica. Por aquí ustedes van a ver el clip. La verdad que me gustó mucho. La calidad está bien. Esta temporada de fiestas, estaba yo muy ansiosa en recibir esta prenda. Pero creo que la ordené en una talla equivocada. Es small, pero me queda un poquitito grande. A ver cómo le hago para arreglarla. Ya se le agarro aquí o le pongo un cinto. A ver qué tal, muchachas. Con unas mallitas, unas botas altas, por ahí una blazer. Oh my God, sus labios rojos. Pero muy, muy bonito. Pero me va a quedar grande. Pero ni modo. We need to find a way to work it out. Esta es otra de las prendas muy bonitas y populares en esta temporada de diciembre. Que es el velvet y en color burgundy. Está muy, muy bonito. Me encantó el detalle de los botones en color dorado. Y viene con su cinto. Así que ya quiero utilizarla en la casa, cuando salgo con mi esposo. Técnicamente estos no son jeans. Son pantalones, pero es diferente material. Y están muy bonitos. Cuando los vi en la página también me fascinaron. Para esta temporada los voy a volver a utilizar para el próximo año, si Dios lo permite. Es este hermoso pantalón. Vean, otro color, mismo estampado, muy popular. Y pues, obviamente no son jeans. Así que muchachas, ahí les voy a compartir un outfit. Me encantó que tiene bolsillos. Ya tengo la blusa o el suetercito para este pantalón. Así que ustedes vean. Es en tallar. ¿Qué tallar es? Chica, extra chica. A ver si me queda más en tallarito. Pues, obviamente la cintura me va a quedar bien. Pero aquí no tanto. Pero a mí me encanta la ropa aguadita. O sea, está bien. No hay problema. Más que con este frío te puedes poner unas mallitas y bien a gusto. Hola, las amantes de los vestidos. Yo sé que en esta temporada pues es un poquito difícil utilizarlos. Pero quieres andar casual con vestidos. Yo te recomiendo este tipo de prenda. Porque puedes ponerte leggings. Puedes ponerte mallitas. Puedes ponerte una blusa cortita de cuello alto. Y es este vestido en pana también. Me gustó muchísimo los botones. Tiene bolsillos. Es un color que yo sé. Tendrás muchas prendas en tu closet y puedes utilizarlo con este vestidito. Este trajecito es una hermosura. Y la persona que lo va a utilizar se va a ver preciosísima. Que es mi gavilandia. Vean esta blusita que dice Santa's Favorite. Hermosa mi niña. De hecho ya lo utilizó. Les puse una fotografía en su Instagram. Y la faldita muy bonita. Muy festiva. Muy alegre. Le voy a comprar sus mallitas. Y sus botitas negras altas. Porque las del año pasado ya no le quedan. Crecen muy rápido muchachas. Por eso a mi niña, a mi niño los he visto todos los días. Niñas parecen mis muñequitos. Porque me emociona vestirlos todos los días. Y vean. Si quieren esta prenda también para su niña. En la cajita les voy a dejar el enlace. Gaby tiene 4 años y medio. Y yo la pedí de 5 a 6. Para que ustedes vean más o menos como viene la talla. Y nosotros nos estamos viendo muy prontito. Te agradezco por regresar. Por ver el video. Y quedarte hasta el final. No te me vayas sin antes darle like al video. Obviamente si te gustó no te voy a pedir que le des like. Si no te gustó. Comenta lo que tú gustes. Yo respeto su punto de vista. Y también ya por último. Yo sé que hablo mucho. Dale click al botoncito rojo. Es fácil, rápido y es gratis. Es una palabra favorita para mí. Gratis. Así que yo les mando muchos besos. Muchas bendiciones. Cuídenseme mucho donde quiera que estén. Cuídense por favor. Los estamos viendo prontito. Yo regreso con más videos. Solamente para ti. Bye. Amando unos productos terminados. Porque tiene... Abo te tomo un poco. Yo se me voltea a bloquear un buscable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!